Convertik es la herramienta digital del Ministerio TIC para invidentes. Cuenta con un software llamado Jaws que convierte a voz la información que se muestra en la pantalla y que permite a las personas ciegas hacer uso autónomo del computador transformando sus vidas. Mi nombre es Emerson Herney Rodríguez Garzón y me dedico, ahorita estoy practicando el microfútbol sonoro y ahorita pues con esto de video digital el curso del Jaws. Esta es una estrategia del Ministerio de las TIC que se llama Convertik que apoya a las personas con discapacidad visual en alfabetización y la misma estrategia le da inclusión laboral a las personas con discapacidad que tenemos conocimiento en tecnologías para poder instruir o capacitar a las otras personas. Mi experiencia en Punto Vive Digital ha sido excelente porque me ha permitido acceder a cosas que ni imaginaba que podía tener acceso a ellas. Cuando logres usar un lector de pantalla o un computador y ganas independencia para tener privacidad en tus redes sociales, correos, poder buscar tareas o realizar tu trabajo y poder transmitir eso a otras personas cuando lo logran hacer las satisfacciones grandísimas. Uno de los casos de éxito que han surgido a partir del uso del Jaws es el de Emerson Rodríguez, que con la ayuda de este software ha encontrado un lugar importante para él en sus quehaceres cotidianos. El microfútbol sonoro inicié porque me relacioné con otros compañeros invidentes y entonces me compartieron, me dijeron que si quería jugar con ellos el microfútbol, yo no salía de la casa, me daba miedo caminar solo, correr, mucho menos. Entonces ellos me explicaron cómo era y me interesó y entonces vine a jugar con ellos, me parece interesante, o sea, por el ejercicio que uno hace y que nos sirve también para nuestra salud. Así se motivó Emerson, poco a poco dejó a un lado sus miedos y decidió utilizar su aprendizaje en el computador para llevarlo a las canchas. Gracias al Punto Vive Digital y a la aplicación Jaws, nosotros podemos encontrar información aquí del microfútbol sonoro, hemos aprendido a entrar a acceso a internet para buscar todo esto que nosotros necesitamos. También encontramos información para eso, las técnicas, las formas de jugar, qué debemos hacer, entonces todo eso lo encontramos ahí, es muy importante el Vive Digital por eso. A pesar de su discapacidad, Emerson Rodríguez ha demostrado que más allá de sus limitaciones físicas, el poder apropiarse de la tecnología lo puede llevar a cumplir sus objetivos. Invito a toda la población en condición de discapacidad y aún a los que no, que visiten este Punto Vive Digital, miren que es muy importante, nosotros desconocíamos esto y miren todo lo que hemos logrado con esto, ahora es gratuito, antes tocaba comprar esta aplicación, ahora es gratuito, nos lo dan gratis. Gracias. 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 Gracias.